Hoy en Super Smash Bros Ultimate les voy a mostrar los combates que fueron pedidos por los suscriptores El primer combate fue pedido por el suscriptor Opening Logos Los combatientes elegidos para el primer combate son Pikachu Nueve Sonic Sonic Nueve Mario Mario Ahora si que empieza el primer combate 3, 2, 1, GO Un Mundo Un Pseudo Perdido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal y dejar tu like para más videos